Para el video de hoy se hará una reflexión detallada de la siguiente frase, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás, Tales de Mileto. Esta cita atribuida a Tales de Mileto, un filósofo presocrático, refleja una verdad profunda sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales. Comencemos con el análisis de 1. Conocernos a nosotros mismos. Dificultad de la autoexploración. Conocerse a uno mismo es un proceso complejo y desafiante. Implica enfrentarse a nuestras propias fortalezas, debilidades, creencias, miedos y deseos. Requiere una profunda autorreflexión, autoconciencia y a menudo el coraje de enfrentar aspectos incómodos de nuestra personalidad. Ejemplos prácticos. Autoevaluación psicológica. Tomar conciencia de nuestras motivaciones subyacentes y patrones de comportamiento. Retroalimentación de los demás. Aceptar críticas constructivas y observaciones honestas sobre nuestra conducta. 2. Hablar mal de los demás. Facilidad de la crítica externa. Hablar mal de los demás es una acción más simple y rápida. No requiere la misma introspección y esfuerzo que entender nuestras propias complejidades. Es una salida fácil para expresar frustraciones o envidia. Ejemplos prácticos. Chismes. Comentar sobre la vida de los demás sin comprender completamente su situación. Juicio rápido. Hacer suposiciones sobre las decisiones y acciones de los demás sin conocer todos los hechos. Relación entre ambas ideas. Evitación de la introspección. A menudo, las personas recurren a hablar mal de los demás como una manera de evadir la difícil tarea de conocerse a sí mismos. Criticar a los demás puede actuar como una distracción conveniente para evitar enfrentar nuestras propias inseguridades y defectos. Consecuencias. Impacto en las relaciones. Hablar mal de los demás puede dañar relaciones y crear un ambiente negativo. La falta de autoconocimiento también puede afectar nuestras interacciones con los demás, ya que proyectamos nuestras propias inseguridades en lugar de abordarlas. Enfrentando el desafío. Crecimiento personal. Aunque conocernos a nosotros mismos puede ser difícil, es esencial para el crecimiento personal y el desarrollo emocional. La autoexploración nos permite comprender nuestras motivaciones, mejorar nuestras relaciones y tomar decisiones más informadas. Lección de la cita. Invitación a la autorreflexión. La frase de Tales de Mileto nos invita a reconsiderar nuestras prioridades. Alentar la autoexploración y la comprensión personal puede conducir a una sociedad más compasiva y menos inclinada a la crítica desmedida. En resumen, la cita resalta la paradoja de que, aunque conocerse a uno mismo es una tarea desafiante pero crucial, a menudo es más fácil recurrir a hablar mal de los demás como una forma de evadir esa dificultad. Si llegaste al final del video, te doy las gracias por toda tu atención prestada. No olvides de suscribirte, dar like y compartir este video, ya que con ello, estarás ayudando a que puedas seguir creando esta clase de contenido. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!